Han pasado meses desde que se conociera la relación sentimental entre Clara Chia, 23 años, y Gerard Piqué, 36 años, pero tan solo unas semanas desde que Shakira hiciera público su enfado hacia su ex marido con la Music Sessions que lanzó junto al productor y rapero argentino Bizarra. El ambiente entre la colombiana y el futbolista español no ha sido el mejor desde entonces, pero parece que él ha decidido dejar atrás los cuestionamientos para tomar una decisión determinante. Recientemente hemos visto a la pareja caminando de la mano en una calle de Barcelona, sonrientes y en una actitud muy distinta a la que nos podíamos esperar. Todo indica que Clara Chia y el ex de Shakira acaban de tomar una decisión determinante. Quieren dejar de esconderse y parecen tener una respuesta para Shakira. Hasta ahora, Clara Chia y Gerard Piqué solo habían sido vistos juntos en coche, evitando los flashes y las preguntas de la prensa. Pero este lunes fueron fotografiados dando un paseo por Barcelona, demostrándolo enamorados que están. Además, no paraban de reír y dejaban evidencia de que los une una poderosa complicidad. Incluso se enfrentaron con humor a los comentarios relacionados con la supuesta ansiedad de Clara. ¿Cogió una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad? ¿UF? Por favor, de verdad, dijo el futbolista. Asimismo, el ex de Shakira desmintió que el cumpleaños de Clara Chia fuera este 7 de febrero. ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué dices? No es mañana, expresó Gerard Piqué, involucrando poco a poco a su chica. Clara Chia lucía tímida ante la prensa, hasta que surgió la interrogante sobre si es cierto que los padres de Gerard Piqué estarían cansados de las fiestas de Shakira. Oye, ¿es normal? Es la primera vez que Clara Chia y Gerard Piqué entablan un encuentro con la prensa. Este ha iniciado un poco incómodo, pero de inmediato el ex marido de Shakira se encargaba de zanjar la situación, pues se encontraba por entrar al edificio donde se encuentran las oficinas de Cosmos. Ha sido divertido, nos lo hemos pasado bien. Venga, hasta luego, comentaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.